Estamos de vuelta. Sobrevivientes de la guerra interna inhumaron los restos de sus familiares masacrados por la guerrilla en 1982. El acto se realizó sin la cooperación del programa nacional de resarcimiento, a pesar de ser uno de los mandatos fundamentales. Nueve restos de víctimas del conflicto armado interno, entre ellos un menor de edad, fueron inhumados en la aldea Patalcal San Mateo Ixtatán Huehuetenango después de 29 años de una masacre cometida presuntamente por miembros de la guerrilla en 1982. Que fueron exhumadas en el año 2005, en octubre del 2005, y que en esta fecha se están devolviendo a sus familiares para que puedan ser nuevamente inhumados de acuerdo a las costumbres de la comunidad. La masacre ocurrió el 25 de agosto de 1982 en la aldea Quetzal-Nentonguehuetenango, cuando las víctimas regresaban de compra en un ejido de Chiapas, México, según los familiares. Porque ellos van a comprar mercaderías a Comitán. Cabal se encontraron con los guerrieros ahí en el lugar del Quetzal y cabalos mataron ahí. No mataron así con armas, sino que con machete. Antropólogos del Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas Kafka realizaron las exhumaciones en octubre de 2005 y posteriormente le correspondía al Programa Nacional de Resarcimiento realizar un entierro digno. Pero después de seis años de espera, esto nunca ocurrió. En este caso, el Programa Nacional de Resarcimiento tenía un compromiso directo con los familiares, pero este nunca se cumplió después de seis años. Por lo tanto, algunas instituciones apoyaron a los familiares para poder realizar la inhumación. Esta masacre está registrada por la Memoria del Silencio, documento que también señala que la guerrilla cometió el 3% de las violaciones de derechos humanos frente al 85% de las atrocidades cometidas por el Ejército de Guatemala. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatemisión, desde Patalcal, San Mateo, Ixtatan, San Huevo, Etenango, reportó Santiago Botón.